Allí en la asamblea, quisiéramos tocar algunos puntos rápidamente antes de la pregunta, algunos sectores de la oposición instaban al diálogo, instaban al diálogo. Yo creo que están retardados con el tema del diálogo en verdad, porque el diálogo lo estamos nosotros promoviendo desde que llegó el comandante Chávez a la presidencia de la república, pero no es el diálogo de cúpulas, de que los partidos políticos, las direcciones de los partidos se van a reunir a espaldas del pueblo, no. Estamos sectores hoy, estaba el compañero Nicolás con los maestros, el gran pueblo patriótico anda reunido en la calle, escuchamos a los trabajadores petroleros, anda Rafael Ramírez en ese trabajo en este momento, todos los días hay diálogo. Y nosotros, inclusive el presidente Chávez, hizo un llamado al diálogo el 13 de abril, luego de regresar del golpe de estado, promovido y dado por aquellos que ahora adoran esta constitución. Antes no la querían para nada, era un golpe de estado y ahora resulta que, cosa que es buena, ¿no? Cosa que es buena, pero también es bueno que la interpreten tal cual está aquí, no a conveniencia de cada uno de ellos. Pero bueno, ese diálogo ha estado abierto gracias al gobierno bolivariano al comandante Chávez, en todas las instancias. Lo que no está abierto es para las negociaciones tipo Cuarta República, eso pasó de moda hace tiempo.